¿Qué es el reconocimiento de la certificación ISO 9001-2015? ¿Qué es el reconocimiento de la certificación ISO 9001-2015? El Ministerio Público contra Xucá ha sido un aliado muy importante porque todos los días debemos de construir la paz y buscar la justicia para todos y todas. Y más para la población mujer porque vivimos en una zona vulnerable. Consideramos y creemos que el apoyo del Ministerio Público contra Xucá es de mucha importancia y continuemos trabajando. Como alcalde municipal pues reitero que el sector de justicia nos siga apoyando en este biomedicino.